Morir por la patria, como por la patria se entienda, no un pedazo de este planeta que llamamos tierra, ni un grupo físico de sus habitantes suyos que llamamos hombres, considerando sólo en orden a su bienestar material, sino la sociedad, pueblo, nación o gran familia, a que por naturaleza pertenece uno, constituida y organizada en orden al santo fin de toda sociedad de hombres. No es morir por causa mundana, sino morir por Dios. Fin último de todas las cosas. Sabino Arana. Buenos días con toda la comunidad educativa. En esta ocasión, el Área de Ciencias Sociales compartirá con ustedes una fecha insigne para la idiosincrasia histórica de nuestro país. Día del Escudo Nacional del Ecuador. El Escudo Nacional es un símbolo de la identidad e historia ecuatoriana, por lo que despiertan sentimientos de amor, civismo y patriotismo. Guarda la grandeza espiritual de la patria. El heroísmo de nuestros pueblos representa el honor, la justicia y el espíritu emprendedor de su gente. Todos los ecuatorianos tenemos la obligación de conocer el significado de cada una de sus partes, puesto que encierran las glorias pasadas y presentes del Ecuador. El Escudo Nacional vigente fue aprobado e implementado por el Congreso el 31 de octubre de 1900, bajo la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado. Diversas fuentes señalan la autoría del escudo al maestro Pedro Pablo Traversari. El actual escudo se basa en el diseño de su antecesor José Joaquín de Olmedo, el de la Revolución Marxista en 1845, pero reemplazando los colores azul y blanco por el tricolor colombiano. Es un escudo de forma ovalada. En la parte superior del interior aparece representado el sol. Es el centro de una parte del zodíaco, en donde se encuentran los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Estos signos corresponden a los meses históricos de marzo, abril, mayo y junio, en su orden, tiempo durante el cual duró la lucha entre los revolucionarios liderados por el gobierno provisorio instalado en Guayaquil y el gobierno del general Juan José Flores, quien se aferraba al poder. En la parte inferior, cortando el horizonte, el Chimborazo, una de las más altas montañas de los Andes, bajo un cielo azul, de las nieves del Chimborazo, nace el río Guayas y este caudal que baja por las tierras fértiles de la costa. Simboliza la hermandad de todos los ecuatorianos. Un barco a vapor surca la parte ancha del río. Es una alusión al primer barco de vapor construido en la costa del Pacífico, en los astilleros de Guayaquil, en 1841, y tiene por mástil un caducio, símbolo de la navegación y el comercio. El escudo descansa sobre fases consulares, emblema de la autoridad republicana, compuesto por un lío o asesilio de varas amarrado con una cinta que envuelve un seguro, hacha. Cuatro banderas nacionales rodean el escudo, dos de ellas en hasta de lanza, arma principal usada en las luchas de independencia, y dos en hasta de alabarda, que simboliza la custodia del poder constituido. Y en medio de ellas asoman dos ramas, una es de palma y simboliza el martirio de quienes nos dieron la libertad. En esa época se usaba la frase, la palma del martirio, y en otra de laurel, que simboliza el triunfo y la gloria. En la parte superior del escudo se yergue el cóndor andino, con sus alas abiertas, simbolizando el poderío, la grandeza y el altivez. La majestuosidad del escudo representa los hechos históricos más importantes de la patria, la belleza de su geografía, el trabajo y la prosperidad. De nuestro pueblo, además, guarda significativas figuras de fulgor y de riqueza materiales, invita a recordar la historia y el valor a los héroes que lucharon por sus ideales, y aporta al conocimiento de los recursos naturales, impulsando su conservación y defensa. Que el Día del Escudo Nacional sirva para afianzar el compromiso de cada día ser más para servir mejor a nuestro país. Mi patriotismo no se funda en motivos humanos, ni se dirige a materiales fines. Mi patriotismo se fundó y cada día se funde más en mi amor a Dios. Y el fin en el que persigo es el de conducir a la libertad a mis hermanos, a mi gran familia del pueblo ecuatoriano. Gracias.